¿Qué pasa con Jorge Salinas? No, en absoluto. Para ella, él no existe en realidad. Es así como no tengo. Sin pena alguna, Andrea negó que en algún momento Jorge la haya ayudado con la manutención de Valentina. De igual manera, ella aseguró que ni siquiera lo necesitaba, que por eso Valentina, de 14 años, tenía mucha mamá. Aún así, la actriz se abrió como nunca y aseguró que durante su embarazo, ella vivió una situación muy dura mediáticamente hablando, algo que obviamente no le gustó para nada. Andrea comentó que si en algún momento Jorge hubiese querido acercarse a su hija, ya lo hubiese hecho. Y que él, claro que lo hubiera logrado, pero como no fue así, la actriz asume que su hija está, estuvo y estará sola, al menos sin la compañía de su padre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto y entonces así... Como era de esperarse, Andrea no le confesó lo que muchos ya estábamos esperando. Esto porque realmente ella lo tiene en las venas. Valentina se quiere dedicar a la actuación. La joven de 14 años quiere seguir los pasos de su madre, por lo que Andrea no descarta que Valentina decide incursionar muy pronto en el medio artístico. Andrea no le confesó que Valentina tiene mucha curiosidad y que tiene muchas ganas de aprender de actuación. Ella confesó que su tarea como mamá es ayudarla y apoyarla en todo, y que por ahora esas curiosidades van por muy buen camino. Ah, está todavía esta chica, pero igual si puede probar con algunas cosas pequeñas, yo creo que sería bueno. En los medios de comunicación, Valentina es conocida por ser la hija no reconocida de Jorge Salinas. El actor tuvo un muy sonado romance con la actriz Andrea Noli en el 2006. Ahora, Valentina es una preciosísima joven de 14 años, que realmente nunca ha convivido con su padre, pero su mamá ha sido la encargada de sacarla adelante. Apartada de los escándalos y, por supuesto, lejos de las cámaras de los paparazzis, ya será por decisión propia que Valentina quiera estar frente a las cámaras de televisión. De hecho, está también con mi agencia, con mi manager, que es Carolina Krop, y ya le manda algunos gastros de algunas cosas. La carrera de Valentina acaba de empezar en un excelente momento. Ella acaba de entrar a la agencia de modelaje llamada Look. Así es, tal cual con esta corta edad, ella debutará como modelo en Europa. Valentina, por supuesto, heredó toda la belleza de su madre, pero para muchas personas también tiene un parecido inigualable con el actor. Aunque Valentina tiene el cabello castaño y los ojos claros, fíjate bien en esa mirada, ¿a poco no te recuerda a Jorge Salinas? Haz de cuenta que estamos viendo al actor de Mi Corazón es tuyo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.